Viene rumbo al plato, batazo lento, lento allá por el rumbo del jardín derecho, la pelota está picando de imparable. Viene corredor para la tercera, tranquilamente va a llegar a tercera base por allá Eric Filia. Anótelo usted, imparable productor a Ramón Hernández. Y otra carrerita más para el equipo de los aceleros de Monclova. En los Spikes timbra la séptima carrera en los Spikes de Alcides Escobar, el equipo de los aceleros de Monclova para colocarse así con ya de momento tres carreras de distancia.